Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Es preciso cumplir con un relo del pasado el calmarro y la cruz Y que adorne el azul de tu cielo de concordia de esplendida luz El progreso acaricia tus lares al compás de su clima canción Desrugir a tus pies ambos males quedan rumbo a tu nombre mi Dios Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación